¡Holi! Bienvenidos aquí a un nuevo video al canal, yo soy Molly, ustedes estarán diciendo por qué no sale mi hermanito Chuba, mi hermanito Simba, porque el día de hoy me pasaron su canal para subir un video yo, así que el video del día de hoy es un día en mi vida, así que comencemos. Buenos días amiguitos, son las 9 de la mañana y ya me estoy despertando. Estuvo muy rico el desayuno. Bueno amiguitos, lo siguiente que haremos será jugar con este huesito que Karen me compró y que me encanta demasiado. Chau! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a almorzar!... ¡Acompáñenme amiguitos! Amiguitos, ahorita vamos a hacer una rutina de ejercicio con mis hermanitos Allá está Chu, él está más dormido Por allá está Simba Pero vamos a intentar hacer esta rutina, así que vamos a jugar Amiguitos, ahorita vamos a hacer una rutina de ejercicio con mis hermanitos Bueno amiguitos, ahora sí vamos a tomar una pequeña siesta Bueno amiguitos, ahorita ya son las 8 de la noche y vamos a merendar Música 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 Bueno amiguitos, ya son las 12 de la noche y ya me tengo que ir a dormir Adiós, bye Música 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 Música